Enhorabuena, mucha paciencia hay que echarle a esto, ¿no? ¿De dónde vienen? Yo de Ronda, Málaga. ¿Y usted? De Extremadura, de Correjoncillo, Capri. Fuerte para todos. Gracias. Gracias. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Salteras. De un pueblecito de aquí, al lado de Sevilla. Muy bien. Enhorabuena y suerte para todos. Muchas gracias. Amigos, seguimos aquí en Sicá, Sevilla. Ya tenemos la vaca sofista. Pasamos al número de participantes de la carrera. En el equipo número uno. De sus dos compañeros, los cuales en ningún momento pueden entrar dentro del precinto y ninguno de los tres jinetes en ningún caso puede tocar la vaca con ninguna parte de su cabalgadura ni tampoco con la garrocha. Con el toque de campanada, damos por iniciada esta prueba y comenzamos con el tiranjinete, apartando la vaca del producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!